Bueno, en estos momentos abordo una guagua, la guagua que conduce hacia Polo, donde está el Polo Magnético. Es un lugar muy conocido a nivel nacional y a nivel mundial se habla de este Polo Magnético y observamos el tránsito típico de esta zona. Hace aproximadamente 25 años que no venía al lugar donde nació mi madre, Ana Francisca Cuevas, donde me eduqué hasta el quinto curso. Y a raíz de la emigración hacia Anagua, en el 1973, pues hoy en Cabral, resolviendo un asunto jurídico, hemos decidido pasar la tarde y parte del día del martes en Polo de Barahona, distrito municipal, del que tengo bastante tiempo, que no regreso. y que inferior del Jiménez se encarc hunteralo. Sincón ya en el frío Barahona, visitamos a Montandasolpher.